Con el lema San Pío X, ayúdanos a vivir en santidad, del 12 al 20 de agosto se reza la novena en su honor. Todos los días a las 6 Rosario de la Aurora, 18 horas Confesiones y Novena y a las 19 Santa Misa. El viernes 21 es el día de San Pío X con este programa. A las 10 misa con las escuelas e instituciones de la jurisdicción, 19 horas Santa Misa y Renovación de las Promesas de los Catequistas y a las 20 horas Caravana por la Ciudad.